Entonces que compadre, está todo a dar el día no, que nos echamos unas chelas No pues si, o que te pega tu vieja No pues no Y sigue el sabor terrible compa Eso Siempre con mi compadre, jaló pa' todos lados, buscando reventón Sacamos unas chachas, compramos unas chelas, la armamos de bolón Solo que hay un problema que tiene mi compadre, no puede resolver Se le traba la lengua, se enconcha y se hace bola, solo sabe decir No pues si, dice mi compadre No pues no, acabó un calaunque No pues si, se le atora la reversa No pues no, pues no, no No pues si, no pues no, pues no, sí Si no pues, no pues si, no pues no Es lo que mi compadre no me sabe decir Ah, que compadre tan maldilón, hombre No pues si Que fue con mi compadre, jaló pa' todos lados, buscando reventón Sacamos unas chachas, compramos unas chelas, la armamos de bolón Solo que hay un problema que tiene mi compadre, no puede resolver Se le traba la lengua, se enconcha y se hace bola, solo sabe decir No pues si, dice mi compadre No pues no, acabó un calaunque No pues si, se le atora la reversa No pues no, pues no, no No pues si, no pues no, pues no, sí Si no pues, no pues si, no pues no Es lo que mi compadre no me sabe decir Siempre con mi compadre, jaló pa' todos lados, buscando reventón Sacamos unas chachas, compramos unas chelas, la armamos de bolón Solo que hay un problema que tiene mi compadre, no puede resolver Se le traba la lengua, se enconcha y se hace bola, solo sabe decir No pues si, me dice mi compadre No pues no, acabó un calaunque No pues si, se le atora la reversa No pues no, pues no, no No pues si, no pues no, pues no, pues no, sí Si no pues, no pues si, no pues no Es lo que mi compadre no me sabe decir No pues si, no, 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 no Gracias por ver el video.